Jory, sensaciones, balance, análisis de este 1-1, me imagino con un sabor bastante amargo, ¿no? Sí, porque creo que terminamos el principio de la final del partido, pero bueno, una vez más, se nos escapa la última. Faltó embocarla porque tuvieron muchas chances de gol como en los últimos partidos. Sí, sí, faltó frente a la proleta y bueno, lamentablemente no es un sabor amargo. El balance es bueno, pese a no haber clasificado a Sudamericana, porque ya han hecho una muy buena campaña en la vuelta primera. Sí, sí, yo creo que en todo el torneo ha salido muy buen fútbol, estuvimos aquí abajo, pero bueno, estoy contento por el nivel del equipo. ¿Un mensaje para la gente? No, en el taller. ¿Y la actuación personal, cómo analizas tu rendimiento durante el torneo? Porque tuviste también buenas actuaciones. Sí, sí, la verdad que la rendí muy bien, la verdad que tenemos el movimiento, pero bueno, gracias a vos puedo terminar jugando. Jory, gracias. No, gracias.